Un hombre herido por impacto de bala en la espalda estaba adentro de un domicilio de la colonia morilena Ventura Puente, situación que fue reportada la tarde del domingo a la policía. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, un ciudadano alertó que desde el pasado sábado sufrió una lesión de proyectil de arma de fuego y no había acudido al hospital. El afectado, identificado como un salvador C de 31 años de edad, estaba dentro de un inmueble de la calle Miguel de Cervantes Avedra, esquina Laguna del Carmen. En el sitio se presentaron unos patrulleros quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia. Minutos después, los paramédicos llegaron a la mencionada dirección, otorgaron los primeros auxilios al lastimado y lo canalizaron a un osocomio. Las autoridades policiales se encargaron de investigar el hecho para esclarecerlo. Informo para Red 113, Javier Mogaña.